Hola familia humana, ¿cómo estáis? Espero que vibrando muy alto. También espero que hayáis podido realizar el irrepetible e histórico portal del 11 del 11. Si no ha sido así, os recuerdo que tenéis de plazo hasta el 21 del 12 para hacer ese sencillo pero poderoso ejercicio. Al final del vídeo os dejo el link para quien aún no haya podido aprovechar esta gran oportunidad que nos brinda el universo en su continuo fluir numerológico en base a la geometría sagrada. Hoy hablaremos del significado de despertarse de madrugada en una hora determinada, a partir de la 1, de las 2, de las 3, etc. Mirad, podemos despertar en la franja de las 3 de la mañana, por ejemplo, pero no es lo mismo despertar a las 3 y 20 que a las 3 y 33 o cerca de esa hora maestra. ¿Por qué? Porque precisamente es la hora maestra de esa franja. Esto hay que tenerlo en cuenta. Cuanto más cerca esté el despertar de esa hora maestra, 1-11, 2-22, 3-33, etc., más urgente es escuchar el mensaje. Más necesario es que tomemos conciencia de ese mensaje. Recordemos que cuando dormimos nuestro inconsciente se libera, nos habla, conecta con otros planos y recibimos información, mensajes, muchas veces muy importantes a través de los sueños. Las interpretaciones oníricas de lo soñado son muy reveladoras y casi siempre nos ayudan a comprender cosas que desde el consciente no podemos comprender. Pero además el despertarnos a una hora determinada, cuando sobre todo esto pasa de manera recurrente, nos está avisando de algo, nos está alertando de que hay cosas que debemos cambiar, cosas que debemos tener en cuenta. Así pues empecemos ya. ¿Qué significa despertarse en la franja de la una de la mañana? Esto quiere decir que necesitamos relajarnos, aprender a rebajar las revoluciones diarias, que estamos yendo muy rápido, acumulando demasiada tensión, demasiado estrés y que no estamos siendo suficientemente sabios a la hora de gestionar nuestra energía y nuestro tiempo. También habla de que aún estamos viviendo en el pasado, que arrastramos dolor, pesos muertos, heridas abiertas, temas no cerrados, no zanjados. Habla de tristeza, de melancolía, pero también de ira, de una gran frustración no manifestada, de heridas como digo que aún sangran y temas pendientes, sobre todo con la familia, aunque también puede ser con la pareja y con amigos, en menor medida, pero también con amigos. Aquí lo importante es cerrar esas heridas, por eso te recomiendo conversaciones amistosas, pero firmes, con esas personas con las que aún tenemos esos temas pendientes. También puedes escribir una carta si esa persona ya no está ante nosotros. Se trata sobre todo que sea sincero, que sea sincera y decirle a esa persona lo que sientes, desahogarte, llegando a la emoción desnuda. Tienes que ser más sincero que nunca. Si escribes la carta, tras hacerlo rompe la carta y te deshaces de ella como más te resuene. Verás qué liberador es y cómo dejas de despertarte a esa hora cuando ese tema ya se haya zanjado. Y si hay varias personas con las que tienes temas pendientes, pues habla con esas muchas personas o haz esas muchas cartas. Esto siempre es importante, pero más aún en esta década de los 20, marcada por el maestro 22, donde el 11 como norma general puede sufrir consecuencias negativas si no actúa desde su centro de poder y equilibrio, cerrando heridas y aprendiendo de ellas. Especialmente esto que estamos explicando, hay que tenerlo en cuenta si eres un 11 maestro de vida o destino, o también si eres un 1 de vida. ¿Vale? Vamos con la siguiente franja horaria, que significa despertarte sobre las 2 de la mañana. Esto habla de que debemos seguir trabajando como lo estamos haciendo para recoger frutos. Quiere decir que estamos en el buen camino, que sentimos la protección de seres de luz, de ángeles, de familiares que se fueron, de entidades de planos superiores, de tu doble cuántico, llámalo como quieras. Pero significa que estamos en el camino correcto para avanzar como necesitamos, que vamos por el buen camino. Pero también nos dice que debemos cuidar más a los nuestros, a las personas que tenemos alrededor y no centrarnos sólo en lo material, en los objetivos tangibles y materiales. Sobre todo si eres un número de vida o destino resonante con el 22 maestro, o sea 2, 4 y sobre todo el 22, te dice que debemos buscar equilibrio entre lo que estás haciendo, pero no desatendiendo tus relaciones personales. A veces nuestros objetivos personales nos absorben tanto que perdemos de vista las cosas más importantes, como son las personas a las que amamos y que nos aman, las relaciones personales. Y de hecho, es que es muy habitual que personas que despiertan sobre estas horas se pasen al día siguiente pensando en familiares que ya no están, con los que estaban muy unidos o con los que tuvieron relaciones muy intensas, pero sobre todo a los que amaban de manera especial. Ese amor que ya no está en plano físico, pero que nos sigue acompañando y protegiendo de esos seres que ya no están aquí, nos dice que debemos amar y no olvidarnos de nuestra familia, de nuestros amigos, por centrarnos demasiado en conseguir objetivos materiales, que debemos amar mientras podamos, antes de que sea demasiado tarde y ya no podamos hacerlo. El mensaje es claro, equilibrio. Vamos por el buen camino, pero debemos encontrar algo más de equilibrio en el tiempo que dedicamos a nuestros objetivos y a los nuestros. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa despertarse en la franja horaria de las 3, sobre todo cerca de las 3.33? Pues el mensaje a tener en cuenta aquí es la necesidad de empoderamiento, de mirar hacia adentro, de despertar nuestro poder dormido precisamente y tomar las riendas de nuestra vida y de nuestro destino. Quiere decir que algo en ti se está moviendo que necesita salir a la luz. Suele estar relacionado con necesidad de grandes cambios a nivel personal, a través de la conexión contigo mismo, de cómo te ves a ti mismo, a ti misma y de cómo te proyectas a los demás. Esto es muy importante. Habla de que necesitas aprender a quererte más, a respetarte más y a valorarte más. También suele presagiar e indicar grandes cambios, no sólo de puertas adentro, sino en nuestra vida social. Cambio de pareja, de trabajo, de amistades, incluso de domicilio, de ciudad. O necesidad de estos cambios a través de tu empoderamiento y asunción de la verdad. Aquella que muchas veces no queremos ver. También nos habla de que hay que dejar atrás pesos muertos, amistades que no aportan, parejas que no nos valoran, etcétera, etcétera. Habla en general que necesitas valorarte más y mejor para que lleguen a tu vida a las personas que te valoren más y mejor. Generar el cambio de dentro a fuera. Cambiando tu realidad interna, cambiarás tu realidad externa. Pero también habla de la necesidad de darte a los demás, de contribuir a mejorar la vida de los demás. Primero dentro de tu núcleo familiar, de tu clan familiar, para luego hacerlo también fuera de él. Muchas veces personas que necesitan reparar su árbol familiar suelen despertar a estas horas antes de saber incluso que son personas reparadoras de su árbol familiar. Esto lo he visto muchísimas veces estos años de trabajar con la reparación de árboles familiares. Personas que despiertan a estas horas también pueden sentir grandes pesos sobre sus espaldas. Incluso somatizar en sobrepeso corporal o daños en la espalda, etcétera, etcétera. Suelen ser, como digo, personas reparadoras, parcial o totalmente de sus árboles. Y eso suele acarrear esa sensación de responsabilidad, de cansancio y sentir que arrastran pesos de otros. Es que lo están haciendo. Es muy urgente empoderarte, trabajar tu mundo interior si tu número de vida es el 3, el 6 o el 9 o por supuesto el maestro 33 de vida o destino. Muy indicado, por cierto, el renacer para estas personas en concreto. Siempre lo recomiendo a todo el mundo, pero en concreto para estas personas. ¿Y qué pasa si despiertas sobre las 4 de la mañana? Ahí estamos hablando de personas que reciben mensajes de muy alta frecuencia y calidad conciencial. Personas que pueden tener habilidades extraordinarias, extrasensoriales, para conectar con personas que ya no están entre nosotros. Pero no solo en sueños, sino en el día a día, en cualquier momento. Personas mediums, por así llamarlas, sensitivas, con habilidades especiales. Yo creo que todos nos entendemos, ¿verdad? Estas personas pueden recibir mensajes, a menudo pasa, de familiares que no están en paz, que necesitan un trabajo, un reconocimiento, luz para seguir su camino. También son personas que pueden sentir presencias a su alrededor de manera muy recurrente. Ojo, porque estas presencias no tienen por qué ser negativas. Pero es habitual sentir miedo al empezar a ver o sentir cosas, claro, que no sabemos cómo explicar, porque no nos han enseñado. Muchas veces, como decía, nos piden ayuda a seres que se han perdido, que están vagando sin rumbo, que no encuentran su camino y necesitan a alguien que los guíe. Las personas que despiertan sobre las 4 de la mañana y cuanto más cerca de las 4.44 son personas con mucha luz y por eso atraen a quienes buscan su camino hacia la luz. También despertan en esta franja habla de personas con grandes miedos, con grandes inseguridades y con una necesidad enorme de ser queridas, que muy pocas veces demuestran. No demuestran ni los miedos, ni sus inseguridades, ni tampoco les gusta mostrar sus grandes, grandes carencias afectivas, porque necesitan ser muy queridas. Son personas que pueden sentirse solas de manera frecuente, aunque estén rodeadas de mucha gente. Y esa misma soledad, combinada con su propia luz, atrae a personas que buscan su luz y se sienten también solas y desorientadas. Personas descarnadas, que como decía, están en otros planos, pero también atraen a personas de este mismo plano. Personas como tú y yo, para entendernos. Son imanes de energía, sean de seres encarnados, descarnados o entidades extracorporales. También es propio de personas que arrastran muchos pesos muertos, también, pero sobre todo de otras vidas a nivel kármico. Casi siempre con miembros de su plan familiar y de su pareja. Aquí el mensaje tiene que ver cómo afrontar miedos, aprender a desarrollar esas habilidades y crecer venciendo, como digo, resistencias y miedos. Este es el mensaje, ¿eh? Enfrentarnos a los miedos. Si te da miedo hablar en público, oblígate. Si te da miedo hacer algo, hazlo, oblígate. ¿Vale? Especial atención para las personas con número de vida o destino, cuatro y ocho, o cuarenta y cuatro. Vamos con la franja del cinco. Aquí hay que tener en cuenta, claro, a qué hora te has ido a dormir. Es obvio, pero hay que decirlo. Si te vas a dormir a las nueve de la noche, es muy normal que te despiertes a las cinco. ¿Se entiende, verdad? Bueno, pues para quien se va a dormir a una hora, digamos, normal, a las once o a las doce, significa que tienes muchas envidias y gente deshonesta a tu alrededor. Significa que tus relaciones personales no son todo lo buenas que deberían ser y que, aunque no lo notes, te están dañando. También puede hablar de adicciones de todo tipo, ¿eh? A sustancias, como el alcohol o como otras drogas, pero también a personas y a situaciones, a malos hábitos y, como digo, a personas tóxicas. Cuidado con esto. Habla de dependencia, en general, a situaciones, a circunstancias y a personas poco saludables para ti, por decirlo suavemente. Suelen ser personas que buscan en demasiada la aprobación de los demás y que viven más en función de la opinión de los demás que de su propia opinión, su propia visión. Personas muchas veces muy duras, ¿eh? Consigo mismas y con poca fuerza para provocar cambios. Personas que se dejan llevar, que no quieren hacer ruido ni entrar en conflictos. Claro, aquí el mensaje es justo este. Cambia todo esto. Aprende a defender tus ideas. No dejes que te pisen o que te traten mal. También suele hablar de personas a las que les cuesta ver la realidad y que se autoengañan. Que idealizan a otros y viven en un mundo de fantasías, por así decirlo. Y claro, luego la realidad acaba apareciendo y el golpe es duro. Bueno, pues yo lo daría por acabado. Estos son los mensajes que cada franja horaria nos dan desde la numerología. Una cosa a tener en cuenta, sí que os quiero decir antes de acabar. Por ejemplo, si el despertar ocurre a las 2.55, debes tener en cuenta la franja de las 2, claro, pero también de las 3, porque casi estás entrando en ella. Es un poco como ocurre con los signos zodiacales, cuando estás en la frontera entre un signo y otro. También recordar que debemos tener en cuenta que lo dicho son claves generales, pero luego cada persona, en función de sus propios números, de su mapa numérico, debe complementar y contextualizar este mensaje. Es la manera de obtener un mensaje global o más personalizado. En el próximo vídeo ampliaremos información y hablaremos sobre qué mensajes nos lanzan nuestro cuerpo físico y energético. Si despertamos en cada una de esas franjas y qué órganos o partes de nuestro cuerpo nos piden atención y debemos cuidar con más cariño. Antes de acabar, solo recordaros la dirección para solicitar vuestro estudio del renacer, necesitarrenacer.com y también recordaros que la lista de espera es de unos 4 o 5 meses. Gracias de verdad por la confianza y por la paciencia. Ahora sí, me despido. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo muy fuerte y mucha luz para vuestro camino. Gracias. 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 Gracias.